En el año 76 se empezaron a hacer viviendas. Primero se hicieron cuatro o cinco viviendas que eran personas que estaban cumpliendo la misión en Vietnam. Todo lo tuvo que ver los poderes populares, los materiales se consiguieron a través de los poderes populares, los carros para transportar los materiales a través del poder popular, y la hicieron y la pagaron los materiales los dueños de la vivienda. Tú no puedes estar en una circuncrición, ni en el poder popular, si no participas con el pueblo. No puedes ser el capitán araña. Empuja y quédate escondido, no, tienes que ir adelante. Si no vas adelante estás perdiendo. A 1976 se remonta a la relación estrecha del delegado de Las Brisas con sus electores en el municipio Cienfueguero de Cumanayagua. En las primeras elecciones salimos delegados, nosotros como salieron todos del país por el voto directo y secreto de la población. ¿Y usted ha sido durante qué tiempo delegado? 45 años. ¿Por qué usted cree que eso ha sucedido? No, yo no sé, eso habría que preguntarse al pueblo. Yo lo que sí he hecho es trabajar para el pueblo. Todo lo que usted ve aquí, hay estas manos de una forma u otra, tocaron eso. Las viviendas, las tiendas, las calles, las aceras, todo eso se hizo por el poder popular. ¿Usted conoce a Palmero? Sí, cómo no. ¿Quién es Palmero aquí? Bueno, conmigo es una bella persona, un buen delegado también, nunca he tenido que dejar de él. ¿Y hace cuántos años delegado? Oh, hace muchos años. Seña que ha hecho un buen trabajo aquí en la zona. ¿Usted ha votado por él? Siempre. ¿Por qué? Porque es el mejor. En estos momentos tenemos cosas muy buenas hechas, como el pre-universitario, el Palacio de Pioneros, la escuela Manuel Prieto, que la hicimos que era primaria, que estaba allá, la hicimos acá atrás. Son cosas que se han hecho con el esfuerzo del pueblo. El primero de sus planteamientos, el barque fuera de Guano, ampliado a restaurante, sigue prestando servicios, como el paso peatonal sobre el río, que en cada temporal incomunicaba a la comunidad durante dos décadas. ¿En la brisa no hay problema? No, problemas sí tenemos. Piense que los problemas se resolvieron todos, no. Ningún delegado, pienso yo, puede estar satisfecho por el problema. Los quedan problemas con casas individuales, con el agua, los que eran problemas con viviendas que se hicieron cuando el Lili, los materiales que habían eran barras y cosas para poner el techo arriba, esas casas se están hundiendo para abajo, que las tenemos, las estamos sufriendo, y no lo hemos podido resolver todos. Todas las calles en nosotros, el alumbrado público que está deficiente, eso lo sabe todo el mundo. Estaba recuperándose de la comida hoy. Le dio fuerza. Y en estos últimos tiempos de pandemia, estuvo Palmero con sus colaboradores de la comunidad para asistir a más de 70 familias. Por una alternativa de la circunstrición y de nuestro delegado, nosotros en esta etapa donde se agravó la situación, le hemos llevado los productos que vienen a las tiendas de divisas, se lo hemos ido llevando a las personas a su casa para que no tengan necesidad de trasladarse, ni formar cola. Sí, cómo que no, se recuperaba, ellos iban ahí, preguntaban a las personas que tenían COVID, y se les llevaban, no sé, se la atendía a ver con algunas cosas que se les podían aportar. Lo que nos falta a nosotros, como Poder Popular, la unidad, mientras más unidad haya y ser comprensible con las tareas que tenemos, y que las tareas del Poder Popular no son de la dirección de la Asamblea, son de la Asamblea, y la Asamblea la componemos todos los delegados. Se puede hacer más cuando nosotros seamos capaces de que los recursos que tengamos en cada municipio los exploten a toda capacidad, ahí es donde está el secreto de esto. ¿Piensas seguir de delegado para poderlo solucionar o no? No, yo nunca pienso, el que piensa es el pueblo, yo no digo que yo voy a, yo lo que no digo es que no, si me eligen, si saliendo. Ismari Barcia, Notisur